Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de programación lineal. En esta oportunidad vamos a tratar con los denominados modelos MIP y vamos a abordar sus fundamentos, su formulación y sus métodos de solución. Empecemos con los fundamentos. Los problemas que se denominan de programación lineal en números enteros son aquellos problemas en los cuales la función objetivo y las restricciones son lineales, igual que los problemas de programación lineal, pero en este caso las variables de decisión solo pueden tomar valores enteros. Y a estos problemas se les denomina problemas IP, problemas de programación lineal en números enteros. Por ejemplo, si estamos en un contexto en el cual el problema es un problema de decisión en el cual se quiere determinar cuántas personas hay que contratar en cada turno de trabajo, ahí tenemos un problema de programación lineal en números enteros. ¿Por qué? Porque solo se pueden contratar números enteros de personas. No podemos contratar 2.6 personas. Entonces esos son los problemas que se denominan IP. Su formulación matemática sería de esta manera. Minimizar o maximizar una función lineal, tal como en el problema de la programación lineal, sujeto a restricciones también lineales que matricialmente podríamos poner de la forma AX menor o igual que B o AX menos B menor o igual que 0, variables positivas. Pero aquí lo que caracteriza los problemas IP de programación lineal en números enteros es que todas las variables de decisión son enteras, es decir, X elemento de Z, M. Entonces esos son los problemas IP. Ahora, ¿cuáles se denominan problemas M y P? En particular, si es que en este problema que tiene la estructura de un problema de programación lineal, es decir, función objetivo y restricciones lineales, además algunas variables pueden tomar valores reales, es decir, pueden tomar valores fraccionarios, racionales, pero otras tenemos la obligación de que deban tomar valores enteros o binarios. Entonces ahí se denomina un problema de programación lineal mixto, que la sigla serían programas M y P. Aquí, por ejemplo, la representación sería de esta manera. La función objetivo la aparto en dos términos para reflejar que unas variables de decisión pueden tomar cualquier valor real, en este caso las X, como el problema de programación lineal, pero otras variables de decisión solo pueden tomar valores enteros, que en este caso estamos poniéndonos con Y. Entonces en la función objetivo va a aparecer, digamos, una parte que representa a las variables reales y otra parte a las variables que solo pueden tomar valores enteros o binarios. Y las restricciones también quedarían partidas. Una matriz asociada a las variables de decisión reales y otra parte, digamos, de la matriz de coeficientes tecnológicos asociada a las variables que solo pueden tomar valores enteros y el término constante. Las variables positivas, X pueden tomar cualquier valor real, y Y solo valores enteros o binarios. Entonces esos son los problemas M y P. En particular, también si es que hay problemas, ya vamos a ver en los ejemplos, en los cuales estos problemas, las variables de decisión solo pueden ser de tipo 0 o 1. Entonces esas se denominan variables binarias y el programa se denomina un programa 0, 1 y P, es decir, un programa de programación lineal con variables binarias. En ese caso, su representación sería de esta manera. La X solo puede pertenecer al conjunto de las, de las NUplas 0, 1. Es decir, si es que en el problema este que tiene la estructura de un problema de programación lineal, excepto la característica de las variables de decisión, si todas las variables de decisión deben ser enteras, se denomina un problema lineal entero, entero, pero si solo algunas de las variables de decisión deben tener la obligación de ser enteras, pudiendo otras variables del problema tomar valores reales, se dice que el problema es un problema de programación lineal entero, mixto. Y si las variables de decisión solo pueden tomar valores 0 o 1, se dice que es un problema de programación lineal binaria. En la práctica, a cualquiera problema que tenga esta característica, es decir, que solo tenga variables enteras, o algunas sean enteras de otras lineales, o que solo tenga variables binarias, se le denomina de manera general un problema MIP. Es decir, en la literatura y en el software que resuelva, a cualquiera de estos tres casos le vamos a denominar un problema MIP, solo por generalización. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas ya de la modelización con números enteros? Es decir, ¿qué se diferencia esto respecto a la programación lineal en cuanto a su complejidad? Primero, la posibilidad de introducir variables enteras o binarias amplía enormemente las posibilidades de la modelización. Es decir, los problemas reales vamos a poder modelizarlos y ese modelo va a aproximarse bastante a lo que es la realidad. Con la programación lineal, lamentablemente, tenemos una barrera, o sea, ya no podemos avanzar en cierto momento. Hay problemas que ya no se podrían modelizar ni resolver con programación lineal. Entonces, la programación en números enteros nos amplía esa frontera. Y ahora sí podemos, digamos, avanzar y modelizar esos otros problemas que no se pueden modelizar ni resolver con programación lineal. Esa es una gran ventaja. De hecho, la mayoría de los problemas de la realidad no son problemas de programación lineal, sino son más bien problemas de este tipo, del tipo MIP. Ahora, el precio que tenemos que pagar, porque siempre se tiene que pagar un precio, en este caso, esa mayor versatilidad que nos aporta la modelización MIP es a costa de la complejidad en la resolución. Es decir, los métodos para resolver ya estos problemas MIP son métodos computacionalmente más complejos que los métodos para resolver los problemas de programación lineal. En ese sentido, y resumiendo, digamos, esta parte que son los fundamentos de los problemas MIP, podríamos decir que los modelos de programación entera mixta o entera o binaria, en general denominados MIP, son una extensión de los modelos lineales de programación lineal que habíamos visto al inicio del curso. ¿Y en qué consiste esa extensión? En que algunas o todas las variables de decisión tienen que tener la característica de que solo puedan tomar valores enteros. ¿No es cierto? Y en particular, por ejemplo, binarios. ¿No es cierto? Entonces, ahí, en general, las variables que son de tipo binario 0 o 1 son incluidas para representar condiciones lógicas. Por ejemplo, condiciones del tipo sí o no. Imaginemos que un problema de decisión, yo quiero también saber si es que tengo que ampliar o no la capacidad de mi planta en la empresa, de una planta industrial. Entonces, ahí una decisión, esa decisión sería del tipo sí o no. Entonces, eso se mete en el modelo como una variable binaria. Cuando vale 0 significa no, cuando vale 1 significa sí. Este tipo de modelos, los MIP, permite representar situaciones reales más complejas. Pero son situaciones reales que aparecen en la práctica. Pero el costo que tenemos que pagar es que la resolución de los mismos se complica mucho más. Es decir, resolver un problema MIP computacionalmente es mucho más complejo que resolver un problema de programación. Es decir, los problemas MIP son difíciles de resolver y además hay una característica importante que hay que señalar que no sirven los redondeos. Veamos qué significa eso. Supongamos que en este problema consiste en que un centro de investigación ha recibido 250 mil dólares para adquirir equipos informáticos. Y han determinado que dos máquinas que son las únicas candidatas para poder ser adquiridas. Y estas máquinas tienen un costo y también tienen una capacidad en trabajos por hora que pueden realizar. El equipo 1 tiene un costo de 140 mil dólares y puede realizar 28 trabajos por hora. Y el equipo 2 tiene un costo de 60 mil dólares y puede hacer 11 trabajos por hora. Entonces, ¿en qué consiste el problema? El problema consistiría en usar óptimamente este presupuesto. Es decir, qué máquinas y cuántas máquinas tenemos que adquirir de tal manera que se maximice la capacidad potencial de trabajo. Es decir, que maximicemos la capacidad de trabajo por hora que podamos realizar. Obviamente con la restricción de que yo solo tengo 250 mil dólares. ¿Cómo lo modelizaríamos al problema? Bueno, pensemos al problema como un problema de programación lineal. Si es que nosotros tenemos que X1 es el número de máquinas del tipo 1 que se van a adquirir y X2 es el número de máquinas del tipo 2 que se van a adquirir. Entonces, yo quisiera maximizar, según la característica que tenemos aquí, 28 trabajos por hora hace cada máquina del tipo 1. Como yo voy a adquirir X1 máquinas del tipo 1, en total 28 por X1 serían los trabajos por hora que realizarían las máquinas del tipo 1 que adquiero. Y 11 por X2, porque X2 es el número de máquinas del tipo 2 que voy a adquirir, sería el número de trabajos por hora que van a realizar las máquinas del tipo 2 que adquiero. En total, en la fusión objetivo tendríamos 28X1 más 11X2, que sería el número total de trabajos por hora que vamos a poder efectuar. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son las restricciones? Las máquinas del tipo 1 cuestan 140 mil dólares y las máquinas del tipo 2 cuestan 60 mil dólares. Entonces, en total, si yo voy a adquirir X1 máquinas del tipo 1, esas máquinas del tipo 1 me costarán 140 mil por X1. Y si voy a adquirir X2 máquinas del tipo 2, esas máquinas del tipo 2 me van a costar en total 60 mil por X2. Por tanto, 140 mil por X1 más 60 mil por X2 va a ser el dinero que yo voy a invertir para comprar equipos tipo 1 y equipos tipo 2. Y eso no puede superar a mis presupuestos de 250 mil. Por tanto, esto es menor o igual que 250 mil. X1 tiene que ser positivo, obviamente, porque es número de máquinas. X2 positivo y, además, X1 y X2 tienen que ser enteras, porque no puedo comprar 2.8 máquinas o 3.1 máquinas. No puedo comprar. Entonces, tienen que ser enteras, claramente. Entonces, ese sería el modelo del problema. Observen que si es que no tuviéramos esta característica de que las variables deben tomar obligatoriamente valores enteros, tendríamos un problema de programación lineal. Y, en efecto, esa sería la formulación LP. O sea, ¿qué pasa si lo formularíamos como un problema de programación lineal a este problema? Tendríamos así. Es decir, quitándole esta característica de que las variables tengan que ser enteras, tendríamos un problema de programación lineal. Entonces, ese problema lo podríamos resolver con el método simplex. Y esta es la solución. Pueden comprobarlo. Metemos ese problema en el GAMS o en el solver de Excel y resolvemos. Y tenemos esto. Como le habíamos resuelto como programación lineal, no está garantizada que las soluciones sean enteras. De hecho, la solución de este problema, este problema LP me da X1 igual a 1.78, X2 es igual a 0, y la función objetivo toma el valor de 5.000. Entonces, obviamente esto es la solución del problema LP, pero no es una solución que yo la pueda implementar en la práctica. Yo no puedo comprar 1.78 máquinas del tipo 1. Es decir, esto es simplemente la solución del problema LP, pero no es la solución de mi problema. ¿Cuál es la solución de mi problema? Es decir, de este problema, cuando ya le impongo además que X1 y X2 tengan que tener soluciones enteras. Uno diría, tal vez, esto tiene que ver algo con el redondeo. Si estas son las soluciones del problema LP, tal vez redondeando estos números, esa es la solución del problema MIP. Pero la respuesta es que no. El óptimo del problema real, es decir, del problema de cuántas hay que adquirir, es este. Bien, no hay que adquirir ninguna del tipo 1 y 4 del tipo 2. Y la función objetivo es, toma el valor de 4400. Es decir, haríamos 4400 trabajos del tipo 2. O 44, si consideramos que en la función objetivo, en realidad aquí, esto está planteado en términos de cientos, de trabajos que se pueden realizar. Entonces, miren, cuando X1 vale 0 y X2 vale 4, bueno, nos queda 44, pero en realidad ahí las variables se están considerando en cientos de trabajos que se pueden realizar. Entonces, este es el óptimo. Vemos claramente que no tiene nada que ver con redondear a esta formulación de programación lineal. Primero, la formulación de programación lineal, la solución que nos aporta, no nos sirve, porque esto no lo podemos implementar en la práctica. Este sí le podemos implementar, y esta es la solución óptima de mi problema. Pero lo que vemos es que no tiene nada que ver con la solución del LP. Entonces, los redondeos no sirven. Los redondeos no sirven. Interpretemos esto geométicamente. Recuerden que la programación lineal tiene una interpretación geométrica. Es que yo pongo las restricciones, que en ese caso solo hay una, la restricción del presupuesto. Entonces, lo que me da es una línea y una región del plano, que es la región que aquí está planteado con azul. Es la región factible del problema de programación lineal. Esta región que está en azul. Aquí está X1 y aquí está X2. Entonces, miren que el óptimo del problema de programación lineal es el puntito que está aquí. Este es el óptimo del problema de programación lineal. ¿No es cierto? Ese es el óptimo del problema de programación lineal. Y, en cambio, si nosotros pensamos en... Ok, esa parte de azul es la zona que me indica cuál es la...